¿Qué tal? Muchas gracias para comentarles que todo vuelve a la normalidad luego de este fin de semana largo puente por el 20 de noviembre, día en que se conmemora la Revolución Mexicana y fecha también en la cual se llevó por octava edición el Buen Fin, en el cual se realizó un operativo por parte de varias instituciones policiales, entrellada de Seguridad Pública Municipal, en la cual su titular, Juan Antonio Martínez Romo, manifestó que hubo un saldo blanco durante estos cuatro días que se llevó a cabo este operativo, del 16 al 19 de noviembre fue cuando se llevara este operativo en el cual hubo policía municipal, policía avial y por supuesto el helicóptero Alcón 1 del Ayuntamiento de Aguascalientes, quienes realizaron varios recorridos de rutina por prácticamente cada centro comercial de esta ciudad capital, además también por supuesto el centro de la misma, reportando que no hubo saldo blanco, saldo a algunas detenciones, dos para ser precisos de dos personas a las cuales se les imputaba o se les señalaba de haber cometido robo tipo fardero, de ahí en más tuvimos un saldo blanco en este Buen Fin 2018.